a mi canal cocinando para 8 con mamá ana hoy vamos a hacer un rico pastel de calabaza este vamos a necesitar una lata de este de puré de calabaza vamos a necesitar 4 huevos vamos a necesitar una bolsita de chocolates es el chocolate puede ser el que les guste a ustedes a me gusta esta clase de chocolate entonces vamos a necesitar harina dos tazas de harina de trigo una taza de aceite vamos a necesitar dos tazas de azúcar mezclar también nuestra lata de calabaza este pan me lo enseñó una comadre y leí y lo hice yo y me quedó muy sabroso y fue muy rápido entonces pues se los recomiendo está muy sabroso y este y es rápido desde que ahorita ya vamos empezamos a mezclar lo mezclamos por unos 10 minutos 5 minutos y ya está listo y están todo mezclado el pastel de calabaza de calabaza lo que se me olvidó decirles es que también se lleva una taza de almendras le pueden poner almendras o le pueden poner nuez o le pueden poner este lo que ustedes gusten a mis hijas les gustan estas entonces le vamos a poner pero las tienen que moler bien con sus manos y ahora se mezclan en una taza de nuez como ven ya está todo mezclado la nuez pero es opcional si ustedes quieren ponerle nuez y no le quieren ponernos no le pongan nada pero puede ser nuez o almendras o algo otra cosa que les guste ponerles le pueden poner aquí ya tenemos nuestro refectorio donde vamos a este a cocinar el pastel de calabaza ya le pusimos este mantequilla yo uso de esta entonces lo mezclamos bien para para este que nos hemos pegamos nuestro pan y harina le pusimos harina para que también este no se pueda pegar entonces ahorita vamos a ponerlo y ya meterlo al horno y este para meterlo a nuestro horno y este lo van a meter por 45 minutos así de que este en 45 minutos lo sacan y está listo nuestro pan así de que ya ven vamos a meterlo a nuestro horno como ven ya está mi pastel listo ahora lo vamos a sacar de aquí del horno para poderlo que se vaya enfriando un poquito acá afuera ya lo dejé un buen rato y ya está listo está ya mi pastel listo nomás para comérmelo más que está un poquito caliente necesitamos dejarlo enfriar un rato porque si lo partimos así como tiene chocolate se va se va a despedazar entonces está estar bien bien frío para poder partirlo y comérmelo pero ya saben aquí aquí está el pastel listo para comérmelo pero este en un momento lo partimos para poder comerlo pero ya saben suscríbanse a mi canal cocinando para 8 con mamá ana este denme un like ponganme comentarios este en la siguiente semana les voy a poner los otros pasteles que también son muy rápidos de hacer y están bien sabrosos